Buenas comandos, lo que vas a ver a continuación es un pequeño fragmento de una transmisión en vivo Donde terminamos hablando de una temática bastante relacionada al canal Así que decidí subirlo aquí Si no quieres perderte estas transmisiones, el link estará en la descripción del video Hace poquito, hace poquito un chico... déjenme contestar un mensaje rápido, eh Hace poquito un... un este... un sub me preguntó por Instagram ¿Qué opinaba del... del movimiento? Ya sé, perdí, estoy buscándolo, ya lo encontré Hola, quería preguntarte tu punto de vista sobre el movimiento canábico de la ciudad de Chihuahua Bueno, pues de México en general, ¿no? ¿Qué opinas del movimiento canábico de México? O sea, gente que fuma marihuana luchando por su derecho de fumar marihuana Yo opino que las pinches personas están más preocupadas por meterse cagada al cuerpo Que por no hacerlo, güey, ¿no? ¿Qué es más fácil? A huevo, me quiero meter droga Ok, bueno, la marihuana no es tan mala, güey Ciertamente el cigarro hace más daño Pero, ¿qué es más fácil, güey? A huevarte porque quieres que hagan legal que puedas consumir tus drogas Que en muchos países es legal, a lo mejor sí Pero son países con otro nivel de educación Y no me refiero a educación de licenciatura Con otro nivel de ética, de moral y de valores Aquí en México, ¿qué crees que va a pasar si hacen legal la mota? ¿Crees que van a hacerle... que crees que de repente... Voy a comprar mi paquetito de marihuana en mi tienda de conveniencia Y me la voy a fumar en el parque? No, güey, aquí lo primero que va a pasar es que mocosos y adultos pendejos Van a ponerse a fumar marihuana en frente del policía Y mira, güey, mataron a tu compa por esto Pero ahora me lo puedo fumar O te van a echar el humo en la cara Porque aquí en México no hay valores Y se les pinche se olvida, güey Se creen muy chingones, muchos pueblos... Mucho... esa clase de gente No me refiero a los marihuanos con esa clase de gente Sino a la gente que... que más bien va a hacer eso ¿Cuánta gente no se da golpes de pecho de yo soy mexicano y por eso soy bien chingón? Y mames, güey, ¿hacen legal la marihuana? Lo que voy a hacer es burlarme de un policía en chinga, ¿no? Porque no son humanos, porque no tengo valores Hacen legales las armas que van a hacer, güey Ah, voy a comprar un arma para mi casa Que ya son legales, güey Toda la gente que se queja Toda Aún no me llega ninguna, güey Ninguna Toda la gente que se queja De... es que tener un arma en México es bien difícil ¿Y ya fuiste a hacer el trámite? No Todas las personas que me han dicho Comentado, mandando mensaje De que tener un arma en México es difícil Me han dicho que nunca han hecho el puto trámite O si lo han querido hacer Es que no tengo mi cartilla militar Si no tuviste Si no tuviste tiempo en tu adolescencia O adultez Porque incluso puedes sacarla todavía Para sacar tu cartilla militar Para ir a una puta oficina, güey Ahorita que ya eres adulto A que te pongan como... La palabra no me acuerdo Reminiscente Que ya la vas a tramitar así como el papel y ya De que ya eres adulto O sea, si no tienes tiempo para eso Si no tienes la madurez Si no tienes la disciplina Para ir a sacar tu cartilla militar, güey A una oficina Pues o sea Pues menos vas a tener la disciplina Para manejar un arma, pendejo, ¿no? Remiso Gracias Eres remiso O sea, si no tienes la paciencia Para ir a sacar un papelito O dicen Es que tengo que sacar mi carta de antecedentes penales ¿Y cuál es el pedo? Pues que una vez me metieron al bote Pues es que si te metieron a la cárcel No puedes sacar un arma Es puta lógica, ¿no? Es que me agarraron los policías Nomás porque andaba fumando en la calle marihuana O metiéndome en esta cosa O tomando O iba manejando tomado Y pues empujé al policía Y me metieron al bote Pues por menos Con menos razón Te van a dar un arma, pendejo Pero, ¿qué les digo? O sea, estamos Yo opino Hubo una frase que yo leí hace mucho Que decía que México está 200 años atrasados En ética y moral Así que hasta que Y que para que se componga la situación en este país Con la clase de gente que tenemos Que a lo mejor si subo esto a YouTube Va a haber gente enojada Diciendo Yo no soy así Ok, güey Pero pues no te pongas el saco, güey Es para la gente que sí es así lo que digo, ¿no? No para la gente que no es así Va a haber mucha gente enojada a lo mejor Pero hasta que generaciones no mueran Y nazcan nuevas generaciones Con mejores ideas Se contagien de mejores ideales Esto no va a cambiar A mí no me va a tocar A ustedes tampoco Y mucha gente tiene que morir De vejez Para que la situación en México mejore Porque la educación En educación La neta Puedes tener las escuelas Más pobres del mundo, güey Más jodidas Y lo que quieras Pero Si tus papás te enseñaron Que insultar al policía Está bien, güey Que tu objetivo Sea no más pistear Que le puedes pegar A tu pareja Pues de qué sirve De qué sirve Que tengas licenciatura en nada Educación en casa, güey Te había entendido Que si no ibas por la cartilla militar Después del momento Te tocaba servicio militar A fuerzas Y ya no es así No te voy a decir, güey Vaya a sacarla No sea huevón La palabra es No sea huevón No te quedas No sé, güey No sé Pero pues ¿Qué te cuesta ir todos los sábados Durante la mañana? Sirve que hacer ejercicio, ¿no? Ah, es otra, güey Mira Es otra, güey Es otra, güey No mames En México es Esa fuerza Es el servicio militar La chingada Qué culero Mis derechos Güey, no mames ¿Qué te cuesta dar Medio sábado De tu De tu mañana No más Dar tu mañana del sábado Para que tengas un documento muy importante Para si quieres conseguir un arma de fuego en tu país Un país peligroso Yo creo que Yo creo que sí vale la pena, ¿no? Yo creo que sí vale la pena Ir a un lugar Donde no te van a cobrar A barrer A hacer ejercicio A que te enseñen cómo funciona un arma Porque te enseñan cómo funcionan fusiles de cerrojo Los que llaman mosquetones Para que te den un papelito Y con ese papelito Tú cuando tengas 18 Puedes ir a sacar un arma Armas que son muy baratas Ante la Secretaría de Educación Nacional Perdón Ante la Secretaría de Defensa Nacional La Secretaría de Educación, ¿no? Y aparte que el permiso para registrarla Vale 183 pesos Pero la gente va a decir Ay, es que es bien difícil sacar ese papelito Pues si nunca de adolescente quisiste sacarlo, güey Si fuiste un huevón Pues claro, güey Y a la gente Pues la neta La sedena no va a darle armas a gente huevona ¿A qué iba la plática, güey? No, eso no iba la plática Déjame volver a leer lo que estaba leyendo Ah, que si el servicio militar es a fuerzas Mira, te puede tocar marchar Te puede tocar no marchar Pero pues yo Yo la neta Si eso es para sacar un arma de fuego En un país peligroso Yo lo hago O sea, no me pasa nada Con ir 4 horas 5 horas 10 horas, güey A platicar A hacer ejercicio A que me pongan a marchar, güey A aprender disciplina A que me enseñen a usar un fusil, güey O sea, yo Estaría cagado de risa Porque un chingo de gente ¿Cuánta gente pendeja? No hay en internet No hay en internet De que No mames Es que Rusia está bien vergas Porque el servicio militar es obligatorio Todos sus ciudadanos son soldados prácticamente No, el servicio militar de China Creo que era de China No, también está bien vergas, güey Porque los entrenan acá bien cabrón Y es obligatorio No mames, güey Te mandan a barrer los sábados En el servicio militar de aquí Ay, qué hueva Me voy a quedar aquí jugando Call of Duty En el teléfono Ay, no Estos güeyes quieren que vaya Pero no, no voy a ir Aparte, pinche cartilla militar ¿Para qué la quiero? Y después ahí andan pinche chillando Ay, es que quiero sacar un arma Pero nunca hice mi servicio militar Tanto que idolatran países Que son acá una riata, güey En el servicio En el En el aspecto de la milicia, güey Y ay, qué hueva ser parte, ¿no? Cierra Si te vas del país ¿A qué continente sería? A un lugar menos culero, güey Como Rusia o Ucrania Un lugar menos violento, güey Que México La verdad Este Pues yo quisiera irme a Europa, güey Cualquier lugar de allá, güey La neta Pues Suiza, güey Mi sueño húmedo es abrir una panadería De pan de dulce En Suiza O así O en Dinamarca Algo así, cabrón Acá de que panecitos mexicanos, güey Pan de muerto, güey Conchitas Este Pues pan Pues pan Pan dulce, güey Estaría padre, güey Alemania Fíjate que Alemania como Bueno, pues sí, güey No es una mala opción Me gustaría algo más verde Menos nevado Pero pues Alemania Pues está como que entre las dos Me gustaría O sea, ahí me mamaría Noruega, güey Pero Noruega es un país caro O sea Noruega es creo que el país Con la gasolina más cara, güey Del mundo Por eso la gente se mueve en bici mucho Bueno, también en Dinamarca En Suiza Entonces la verdad yo sí Sería como que Fuck Alemania sí es verde A ver, vamos a buscar paisajes Ah, mira, pues mira Luego empezamos con verdes, güey El problema es que no se habla el alemán, güey Literal, tiene un gran llamado El infierno verde No, pues sí, mira Me cayeron el hocico ¿Y cómo se ve nevado? El alemán es fácil Sí Sí, sí, sí De hecho sí Porque ahorita que estoy haciendo el video De este sábado Que digo palabras como Strum, güey, güey, güey Y hamcropper Fíjense que son muchas palabras Que se derivan hacia el inglés Hacia el inglés Y poquito al Pues de pasada para el español Machine pistole, güey Su fusil Por ejemplo Pistole, o sea, son fáciles Nomás la puta palabra Strungur, güey Toda se me dificulta También es como que Creo que aquí en Noruega No va a haber Walmarts, ¿verdad? Siento que aquí, pues, Walmarts No va a haber Pero tampoco creo que haya cholos No, pero ya nos vamos, gente Ahora sí Porque sí, te o me estoy meando, güey Te quiero ir al baño Y para irme al gimnasio 15 minutos antes Y así no llego Así no toca andar apurado Para terminar la rutina Si quieres que hable De tu arma o tema bélico favorito No olvides dejarlo En la caja de comentarios Pero también Puede que ya haya hablado de él Si entras a mi canal Puede que lo encuentres En pantalla estarás viendo Mis redes sociales Junto con mi canal secundario Y mi enlace a la plataforma morada Donde suelo hacer streams Y puedo platicar con ustedes De una manera mucho más directa Los links a todas ellas Estarán en la descripción del video Le mando un saludo Y un abrazo enorme A los sargentos del canal Quienes me apoyan Para hacer este contenido Más fácilmente Si tú también Deseas apoyarme De manera más directa Solo da clic en el botón De unirse Al lado del botón De la suscripción Y se parte de la tropa Yo soy Sierra Y me despido ¡Suscríbete al canal! ¡Nope!